Así, así familia, con ese movidito, movimiento de hombros, empezamos este video para transmitirles las energías a todos ustedes. Espero que esté pasando un día muy bonito. Traemos noticias desde el Congreso, particularmente el Senado de los Estados Unidos, quienes se preparan para aprobar la ley contra la inflación. Una ley contra la inflación. Ya verán ustedes de qué se trata exactamente todo esto. Así que no se vaya a mover, no se vaya para ningún lado porque la información está muy, pero muy buena. Por cierto, si usted está interesado en comprar para aquellos que son salvadoreños una casa en El Salvador, en la residencial Santa Elena, justo frente a la Embajada Americana, al final le aparecerán unas imágenes para aquellos que estén interesados y nos pueden contactar al correo electrónico, al teléfono para mayor información. Bueno, empezamos con la sección de ¿Sabías qué? antes de meternos de lleno en la temática del día de hoy. A ver quiénes de ustedes saben cuál es el origen del famoso Oktoberfest. Así se le llama, Oktoberfest, ya que estamos en el mes de octubre. Dice, el centro de Múnich en Teresienwiese, no sé cómo se pronuncia, es el escenario donde se lleva a cabo uno de los festivales más famosos de Alemania. La protagonista y culpable de esta algarabía es la cerveza, la cual se sirve en jarras de un litro, por lo que los asistentes provenientes de casi todo el mundo se divierten y disfrutan en grande de esta gran muestra culinaria. El Oktoberfest es una celebración que comenzó en el año 1810 para festejar el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sayonia Hilburghausen, que consistió en una carrera de caballos. Debido al éxito obtenido, continuó siendo festejado año tras año y se ha vuelto en una tradición alemana. Así que ahí lo dejamos. Pero bueno, ya que necesitamos meternos en la temática, hablemos del Congreso de los Estados Unidos, particularmente del Senado. Y es que fíjense ustedes que el informe del índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha mostrado que los estadounidenses se enfrentan a la inflación de precios de alimentos más altas. Pero desde el año 1979, o sea, desde antes de que su servidor naciera, imagínense ustedes, nunca antes se había visto una inflación tan tremenda, tan berraca. Bueno, no sé si estoy utilizando bien esa expresión berraca. En Colombia no, corríjame si la estoy usando bien o no. Pero desde 1979, los precios de los comestibles aumentaron un 13.5% en los últimos 12 meses. Los precios del paga aumentaron 16.2%. El pollo, aquellos que les gusta el pollito como a mí, la pechuga particularmente, no sé a ustedes si les gusta la pechuga, la entrepierna o que les gusta, aumentaron un 16.6% el pollito y los huevos 39.8%. Entonces, dicen, ser un funcionario electo significa liderar. De eso creo que se debería tratar, ¿verdad? El pan, los huevos, la mantequilla, los productos agrícolas y las carnes continúan siendo cada vez más caros para las familias estadounidenses porque el Senado sigue, miren, cruzado de brazos sin actuar como deberían, ¿ok? Ahora bien, las tensiones financieras de las familias estadounidenses ya son insoportables. Ustedes no me dejarán mentir, familia. Entonces, dijeron, insto a los legisladores Michael Bennett y Mike Crapo a que presenten de inmediato la versión del Senado de mi legislación, la ley de modernización de la Fuerza Laboral Agrícola que aprobé dos veces en la Cámara para reducir los precios de los alimentos y aliviar la actual escasez de manos de obra y que esto sea antes de que sea demasiado tarde, dijeron acá los congresistas. Como agricultor de una tercera generación del Valle de Yakima, se ve muy bien que los agricultores y en todo el país luchen por mantenerse en el negocio porque simplemente no cuentan con la mano de obra suficiente para poder cosechar, para poder procesar y empacar los alimentos. No importa cuánto lo intentemos, dijeron, simplemente no hay suficientes trabajadores domésticos que estén interesados en hacer este trabajo agotador. Por eso recordemos que siempre termina al final de cuentas el gobierno de Estados Unidos autorizando visas de trabajo para muchas personas que vienen de México, de Centroamérica o de otros lugares también para desempeñar estas labores porque la gente americana, los estadounidenses no quieren desempeñar esta labor y dicen que no los necesitan, imagínense ustedes, no hay nada más falso que eso. Cuando no hay suficiente mano de obra para hacer el trabajo, dicen, las cosechas se pudren en los campos, los medios de subsistencia a nuestros agricultores se ven amenazados y luego las cadenas de suministro de alimentos comienzan a fallar y los precios de los comestibles se disparan como ustedes se lo pueden imaginar. Es de simple lógica. Si no hay suficiente mano de obra para poder cosechar, para poder hacer el riego, cultivar, cortar todo eso, entonces menos producción de alimentos hay. Entonces, ¿qué significa eso? Más caro se vuelven todos estos productos, todos los alimentos. Es una razón que no hay vuelta de hoja, así es como es. Aquí también hay un elemento de seguridad nacional. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el próximo año, o sea 2023, por primera vez, escuche usted bien, por primera vez en la historia de los Estados Unidos como país, importaremos más productos agrícolas de lo que Estados Unidos ha exportado en la historia. O sea, vamos a traer más a este país porque no estamos produciendo suficiente cuando normalmente nosotros de aquí enviamos a otros países más. Está dura la situación. Y una nación que no puede alimentarse a sí misma no es una nación segura, ha dicho el Departamento de Agricultura. La Universidad Internacional de Texas, A&M, publicó recientemente datos de un nuevo estudio económico sobre el vínculo entre la estabilización de la fuerza laboral agrícola y la disminución de la inflación y los precios al consumidor, lo que demuestra que garantizar que los agricultores tengan una fuerza laboral que sea estable, segura, confiable y legal, o sea, legal, es crucial para mantener abastecidos los estantes de las tierras de comestibles en el país, combatir la inflación y reducir los precios de los alimentos, incluida la leche, los huevos, la carne, productos agrícolas, etc. You name it, como dicen los americanos. Afortunadamente tenemos una solución clara, pero solo es de que nos pongamos las pilas para hacerlo, dicen. Aprobar la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola. Si lo hacen será más fácil para los agricultores contratar mano de obra, no de temporada en temporada aseguran, sino de forma permanente y ayudará a reducir la inflación vertiginosa que las familias estadounidenses están experimentando en la tienda de los comestibles. Entonces dicen, esperamos que el senador Mike Crapo dirija el camino en esto. Esta legislación no sólo beneficiará a nuestros agricultores, sino que es crucial para reconstruir nuestra economía, que alguna vez fue fuerte, que lo sigue siendo. Vamos a venir a tapar el sol con un dedo. Lo sigue siendo. Se debe presentar un proyecto de ley en el Senado ahora para que este proceso pueda avanzar de inmediato. De vuelta a casa, la cosecha de lúpulo está en marcha y de primera mano se necesita enfrentar los productores. Los productores tienen que ver, tienen que contar con los fondos necesarios, así como se aprueban para otro tipo de cosas, para enviar armas, para aprobar medidas para el apoyo del Medicare, reducción de medicamentos recetados, ayuda a Ucrania, ayuda para otras cosas. De igual manera, esto también es una emergencia, dicen muchos de los congresistas, que tenemos que pasar si queremos que la gente pueda ver un alivio real en los bolsillos. De lo contrario, no habrá nada. Es hora de ofrecer soluciones, dicen los legisladores progresistas. Así que manos a la obra. Vamos a ver qué pasa, pero esto es lo que está sucediendo de momento en el Congreso. Así que familia, esa es la información que les traía. Ojalá y sometan este nuevo proyecto de ley a votación para que logren reducir los precios de los alimentos y que la inflación la puedan reducir. Yo me despido de ustedes, pero a continuación les dejo las imágenes de la casa en venta en El Salvador para aquellos que estén interesados la puedan comprar. Me despido de ustedes, les mando un chocala y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.